Nos hace una vida como si estuvieran en cualquier otro estado de la república en ese sentido. Muy contrario a Xochimilco, yo no he estudiado los números, ni siquiera las cosas que conozco las comunidades que en mi parte están muy definidas, todavía 12 y las conocemos, no voy a decir que en Xochimilco conozco. Lo único que conozco muy vagamente es que aparentemente la mayoría ya no son originarios. Aparentemente hace poco el Distrito Federal convenció a las personas que era conveniente escritural y se hizo una idea de que es propia privada cuando todo es comunal. La gente ya tiene escritura, se maneja con su propia privada y eso pues pensando en qué el gobierno del Distrito Federal hizo todo eso, pues justo en que llegara a vivir mucha gente de fuera como ya ha pasado. Y las consecuencias, la gente en mi parte lo tiene muy claro, lo tienen como lo que deben evitar lo que ha pasado en Xochimilco. Toda la crisis psicológica y profesional y todo lo que ha pasado en Xochimilco, pues justo es consecuencia de una llegada masiva de gente de fuera y ya no hay control de quién es comunero o no, menos quién está cumpliendo con su obligación y bueno. Entonces, esto aquí cerca sería como punto de que se puede empezar a comparar un poco. No sé si quedó claro y podemos regresar después con más preguntas sobre ese tema de cumplir obligaciones para tener derechos. Todo eso vino a partir del concepto de que en las comunidades que rigen por los sistemas no martíos indígenas, primero hay obligaciones y luego detrás. El caso del tribunal, ¿cuál sería? ¿El de San Sebastián Tutla? Si gustas, ahorita que son las... Yo creo que terminando la sesión te puedo mostrar la resolución, ahí lo debo de tener en mi USB. Tengo varias resoluciones a las que voy a hacer referencia, entonces se las puedo pasar. Bien, vamos ahora, que nos quedó claro lo que son los elementos de la comunalidad, porque ya vamos como a la mitad de la sesión y queríamos dedicar la mitad a la comunalidad para dedicar la segunda mitad al derecho electoral indígena. Entonces, los elementos de la comunalidad son territorio colectivo, asamblea general donde se toman decisiones de forma colectiva, trabajo colectivo, fiestas y libros colectivos. Y algunos maestros míos a los que pueden leer sus escritos son, por ejemplo, Jaime Martínez Luna. Hay un maestro que ya en paz descanse, de Claudito Tecmige, que tiene un libro muy bueno de comunalidad publicado por la UNAM, Floriberto Díaz. Así se llama el libro Floriberto Díaz Escribe. Y es publicado por la UNAM, de los libros grises que saca la UNAM, Floriberto Díaz. Ellos dos tienen muchas publicaciones sobre la salud, sobre la comunalidad. O si alguien un día quiere invitarlos a su comunidad, pues también me pueden solicitar sus datos y se los paso y pueden hacer llegar una invitación a que hablen de comunalidad. Bien. Entonces, este ciclo, la comunalidad, es que a veces preguntan, ¿lo que se vive en las comunidades es democracia? ¿Es democracia directa? Y entonces los países dicen, por eso nosotros empezamos a hablar de comunalidad, comunalicracia, porque no se puede forzar un concepto ajeno, europeo, a una realidad que no lo es, no lo va a describir totalmente. Entonces, mejor hablar con conceptos propios. comunalidad. Bien. Entonces, en ese contexto, les platiqué que en Oaxaca, de 570 municipios, 417 nombra a todas sus autoridades, incluyendo su calido, aplicando lo que yo llamo derecho electoral indígena por razones políticas. Ya explicamos que realmente lo que se está describiendo es un sistema normativo propio, la normatividad comunitaria o el derecho electoral indígena. Han escuchado que se habla del derecho indígena, para hablar de sistemas, ordenamientos jurídicos indígenas, entonces ese es el derecho electoral indígena, es decir, las normas que se utilizan para nombrar autoridades. Un principio que fundamenta el derecho electoral indígena es el que ya mencionamos, que primero hay obligaciones y luego derechos. Otro principio es que los cargos son realmente una carga. Es una obligación, lo cumples con gusto o no con gusto, pero lo cumples como un servicio a tu comunidad. Por eso muchas veces a los cargos les llaman servicios, me toca servicio. Te llega un nombramiento, no, sales nombrado en la asamblea y debes de cumplir. ¿Quién más es de una comunidad donde asiste a una asamblea aquí? Xochimilco, Guerrero, Ufli Alta. ¿Usted es usted en qué lugar eres tú? Yo soy del estado de Puebla, del municipio de Xochitlán, Puebla, hablante de la lengua de San Juan Aguay. Este, sincacuale. ¿Usted? San Lorenzo, Coplico, Cochimilpa. Ok. Vamos a ver primero en Puebla. ¿Tú eres ciudadana? ¿Tú vas a la asamblea? ¿O alguien más de tu familia? Como no estamos radicando, ya estamos radicando aquí en la Ciudad de México, sin embargo, se tiene que hacer el take you y asimismo las asambleas se tienen que asistir, porque como tenemos ahí la casa, se tiene que realizar la asamblea, se tiene que asistir a alguien más, entonces nosotros le pedimos a uno de mis tías que asista a nuestro nombre, porque si no, no tenemos el derecho definitivamente de vivir ahí, porque es una obligación. Es una obligación para toda la comunidad y tenemos que asistir, tanto como para hacer el take you, para la limpieza de las capillas, para la limpieza del camino, que es que le llamamos take you, ir a limpiar, recoger la basura, y no te pagan, ahí lo hacen de manera gratuita, y así mismo les nombran cargos públicos, pero no son servidores públicos que aquí tienen que recibir un sueldo, allá no se recibe ningún sueldo, es de manera gratuita y le dedican tiempo aproximadamente 6 horas diarias, durante 3 años. ¿Tres años duran ahí los cargos? Sí. ¿Es cabecera municipal? No, es comunidad. Ah, pero 3 años. 3 años, sí. Porque a veces los cargos pueden ser un año, año y medio, dos o tres, dependiendo del lugar. En mismo Oaxaca, a nivel municipal, son municipios pues, porque aparte de los municipios, las comunidades que ahí se llaman agencias, son miles, ¿eh?, que se rigen por derecho electoral indigna. Yo solo hablé de cabeceras municipales. Entonces, a nivel cabecero municipal, no crean que es como el resto del país que en todas partes duran 3 años. Muchos municipios duran un año, o año y medio, o dos, como sea la norma propia de la comunidad, y eso justo es por lo que describió su compañero. Los cargos tienden a ser lo que se llaman honoríficos, no pagados porque es un servicio a la comunidad, ¿sí? O la misma comunidad puede decidir, se le va a pagar, pero tal cantidad. En la asamblea. Hay otra comunidad de la Sierra Norte, es apoteca, que se llama Santa María Llavesía. Ahí una expresidenta municipal, cuando la entrevistamos, cuando la entrevisté, explicó que por acuerdo a la asamblea se le paga, por ejemplo, a la presidenta municipal, no recuerdo la cantidad, será 1.500, ¿no?, a la quincena o algo así, y por la misma normativa de la comunidad, ese dinero lo ponía en cierto fondo para la comunidad. Era simbólico, ¿sí? O no hay pago, en este caso simbólico, otra presidenta municipal de un sitio grande, de Conorú, pues, cerca de la capital, la lista de Cabrera, dice que la asamblea fijó que se dio 3.000 pesos a la quincena. Entonces, a veces se fijan, pero la asamblea sabe cuánto y se dan cuenta que no es lo que ganaría un presidente municipal de un municipio que se rige por partidos. Es un poco más simbólico, es algo que la asamblea se rige. Y, además, el tiempo que lo dedica, yo creo que mucho más que en los municipios que se rigen por partidos, es realmente un servicio, ¿no? Y, bueno, tienes que atender realmente a tu comunidad. Bien, regresando a la asamblea allá en Puebla, ¿cómo te llamas? Minerva Sánchez-Ama. Minerva, ¿tú has asistido alguna vez a una asamblea o nunca te ha tocado a ti? Sí, de hecho yo crecí en mi pueblo, en ese pueblo que se llama la comunidad de Zucotlamaní, Zucitlán Puebla, el municipio de Zucitlán, y en mi comunidad es Zucotlamaní. Ahí crecí y efectivamente nosotros realizábamos lo que es el servicio, el servicio de la comunidad. Tanto para, en ese tiempo cuando yo crecí, cuando yo estaba más pequeña, como de 10 años, no había luz, allá se ocupaba el candil, que se le llama candil, que se llena con petróleo y con una mecha de trapo, y lo va consumiendo. Y cuando llega la luz a la comunidad, efectivamente totalmente se hace de manera gratuita. Es el tequio, que se le conoce como tequio, cuando pasaron los postes para colocarla. Es un trabajo de la comunidad que se realiza. Muy bien. Ahora, ¿está tocando ver cuando están sacando nombramientos para los servicios, para los cargos? ¿Está tocando una sandera? Sí, sí, sí. Bueno, este, ¿la gente busca los cargos? No, se nombran en la asamblea. Miren, generalmente, si no eres de una cubierta, no se te permite estar en la asamblea. La misma asamblea me dio permiso estar en dos asambleas en Santa Catarina y Estepeji, ahí en la Sierra Norte. Y uno justo era en que estaban nombrando autoridades municipales. Y ni una persona a la primera quiso aceptar el cargo. Tú tienes derecho a pedir a la sanidad, tomar en cuenta ciertas excepciones que hay en la normativa propia. Por ejemplo, tienes un derecho a descanso entre los cargos. Depende de qué comunidad. Estas son características del derecho electoral indígena. Uno. Primer característica del derecho electoral indígena era que la duración del cargo varía. Esa es una primera característica, ya lo dijimos. Características del derecho electoral indígena. Uno. La duración del cargo varía de comunidad a comunidad. La duración del cargo varía. Esa es una característica. Dos. Segunda característica es obligación cumplir con el cargo. Tres. Muchas veces no es pagado el servicio o el cargo. Cuatro. Tienes derecho a descansar entre los cargos. Y los años de descanso varía según las normas de cada comunidad. Entonces, vamos a tomar el promedio. A lo mejor generalmente son dos, tres años de descanso, dependiendo de la comunidad. ¿Verdad? ¿Qué? 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 Y entonces, quien lleva a la asamblea, que ahora hablamos de eso, decía, ¿se toma en cuenta? No. No. Y quedaba el nombramiento, ¿no? Y a veces se volvió a levantar otra vez más. Pido que se... ¿Se toma en cuenta? No. Entonces, realmente la asamblea sabe a quién le toca y a quién no. Entonces, la asamblea decide si lo toma en cuenta o no. Es difícil que lo tome en cuenta. O sea, a menos que realmente, o sea, todavía no has cumplido con tu descanso, realmente en este momento otra persona también tiene un cargo, etcétera, etcétera. Es decir, hay un derecho a descanso y no se pelean los cargos. Al revés. O sea, estamos acostumbrados a ver en el exterior de partidos que hasta pelean para el cargo. Pues, eso es lo que quiero hacer ver. O sea, no es algo, no se basa en una competencia, sino es una obligación que cumples hacia tu comunidad. Y claro que le echas muchas ganas porque otra característica es que hay sanciones si no cumples bien. Y hay, entre esas sanciones, obviamente es una pérdida de prestigio. Pero hay otras sanciones también. O sea, si no sale bien una cuenta, te pueden destituir y de eso afecta tu honorabilidad. Te lo pueden descontar si tú recibes como comunero alguna, cuando hay una empresa comunal cada año, una parte. Si algo no salió exactamente en la cuenta, te lo van a descontar. O sea, es muy, es un sistema que funciona lo tan llamado transparencia y rendición de cuentas. Les puedo dar muchos ejemplos de eso ahora. Bien, entonces a eso quería ir, que quiero que imaginen que todo lo que va alrededor del derecho electoral indígena son valores, principios diferentes. No es lo mismo que el sistema de partidos. Veo que se había cerrado la guía, ya la voy a abrir. Justo en la portada de la guía doy el agradecimiento a Liceo Gerardo Martínez Ortega, que es de una comunidad de la región Nanjimí o Triqui. Y pedí entre mis amigos, es difícil tener una foto de una asamblea, porque es difícil que tengas permiso de tomar foto durante una asamblea. Pero yo sí quería que la portada tuviera una imagen de una asamblea, porque desde ahí entendemos la esencia de lo que es el derecho electoral indígena. No vemos urnas, vemos a personas sentadas, vemos algo en un pizarón, vemos la idea de cómo se realiza una asamblea. Y él tuvo una foto y entonces de su comunidad, él es de la comunidad, pues le dieron permiso a tomar la foto y por esa razón está la foto en la portada. Bien, vamos a ir hablando de unos casos concretos, ya mencionamos a San Sebastián Tutla, para que ya ubiquemos cómo la comunalidad, la aplicación de derechos electorales indígenas en su conjunto, son dos elementos fundamentales de la libre determinación y autonomía. Los derechos de los pueblos indígenas son derechos colectivos, no individuales. Y el derecho colectivo principal es el derecho a la libre determinación y autonomía. Un aspecto de la autonomía es el nombramiento de autoridades bajo sistemas normativos indígenas. Entonces, los casos que llegan a los tribunales electorales, que llevan colectividades, son para exigir que respeten su autonomía y su propio sistema normativo para el nombramiento de sus autoridades.